Durante las últimas décadas del siglo pasado, dos ambientes de negocio diferentes llegaron a conclusiones similares acerca de lo que era necesario y alcanzable a través de la integración de una gerencia completa de la vida de los activos. El sector petrolero del Mar del Norte tuvo que despertar luego de la catástrofe de la plataforma Piper Alpha, una globalización de mercado y la aparición de estándares cada vez más exigentes en cuanto a seguridad y riesgo. Esto los llevó a replantear el modelo de negocios, enfocándolo entonces hacia unidades productivas más pequeñas centradas en los activos, tal y como se venía observando en industrias de menor tamaño. Lo anterior trajo como resultado una considerable reducción de costos de capital, un aumento en la productividad y el mejoramiento en cuanto a la seguridad industrial y la protección del medio ambiente. Por otro lado, las empresas de servicios públicos de Nueva Zelanda empezaron a sufrir una degradación de servicios, una escalada de costos sumado a la aparición de una gran cantidad de fallas en sus sistemas, llevándolos a la necesidad de establecer modelos de gestión diferentes para garantizar su sostenibilidad. Se planteó entonces el manejo del ciclo de vida de los activos, iniciando la planeación de inversión de capital, considerando una visión para encontrar el mayor rendimiento de estos activos. Esto igualmente representó beneficios considerables, con un significativo y sostenible mejoramiento en cuanto a los servicios, una reducción de costos y sobre todo la recuperación de la confianza del mercado. Estas lecciones desde entonces han venido siendo adoptadas y adaptadas por diversos sectores de la industria en todos los países del mundo, ya sea en el sector privado o en el sector público. Y en los años 90 surge entonces la gestión de activos, generando enormes beneficios para el sector petrolero del Mar del Norte, pero trayendo también la necesidad de crear un estándar que regulara la gestión de activos. Y es así como el Comité Multiindustrias e Internacional genera en el 2002 la BSI PAS 55 Asset Management. Un estándar que fue acogido de inmediato por empresas que dieron su enorme beneficio, un gran potencial, y se generó de ello un proceso de certificación en el año 2006. Incluso llegó a ser de carácter obligatorio en el Reino Unido para los sectores de energía y gas. En el año 2008, un nuevo comité se reúne y genera la primera revisión del estándar, la cual fue traducida al español en el año 2009. Entonces, ¿qué es la gestión de activos según PAS 55? La gestión de activos según PAS 55 es una serie de actividades sistemáticas y coordinadas, con las cuales una organización maneja óptimamente sus activos físicos, su desempeño asociado, el riesgo y los gastos sobre los costos del ciclo de vida con el propósito de lograr un plan estratégico organizacional. Luego de esto, en el 2013, el estándar es acogido por ISO, y surge así la ISO 55.000 y sus derivaciones, que amplía el alcance de la gestión de activos, mencionando que es la que coordina las actividades financieras, operacionales de mantenimiento de riesgo y demás actividades relacionadas con los activos de una organización, para obtener mayor valor de estos activos. Esta serie de normas internacionales se enfoca hacia una gestión de activos ya no solamente físico, ya también incluye los activos intangibles. ISO le brinda ahora una mayor relevancia a la gestión de activos, al enfocarla hacia una organización con cultura proactiva de mejora continua, que otorga eficiencia y eficacia para obtener un aumento del valor de los activos. ¿Y qué beneficios obtenemos implementando gestión de activos? 1. Mejora del desempeño. La gestión eficaz y eficiente de las oportunidades a corto y largo plazo mejora la sostenibilidad del negocio, permitiendo a la organización que consistentemente alcance o supere las expectativas de desempeño y de responsabilidad hacia las partes interesadas. 2. Mejoras en el costo. Un sistema de gestión de activos facilita la mejora del retorno sobre la inversión, y el modo en que se medirá la reducción de estos costos sin sacrificar el desempeño de los activos y de los procesos. Además, mejora el valor de los activos para potenciar sus resultados. 3. Gestión de riesgos. La revisión y ejecución de los procesos, de los procedimientos y el desempeño de los activos, posibilita decisiones de gestión basadas en información y un balance de datos reales de costo, riesgo y de desempeño, que mejorarán la eficacia y la eficiencia de los activos y de los procesos. 4. Aseguramiento del crecimiento y mejora del negocio. 5. Un sistema de gestión contribuye con las mejores por medio de planes de implementación formales, colaborativos, prioritarios y coordinados que permiten a la organización comunicar y comprender cuáles son sus objetivos y sus compromisos. 5. Mejora de la confianza de las partes interesadas a partir del cumplimiento y la mejora de la reputación. 6. Con la implementación de estándares ISO, en este caso, la ISO 55000, se apoyan políticas y estrategias de negocio que mantienen y mejoran consistentemente los sistemas de gestión de la organización. 7. Igualmente, estos sistemas se alinean con otros sistemas de gestión ya reconocidos. Con esto en mente, veamos entonces cómo encaja el RCM en un sistema de gestión de activos. 7. Igualmente, este sistema de gestión con 더 uso siglos y mejora del tema.